Con lo que quedó de Argentina, yo le decía a Vilouta ayer, en el pase a las 10 de la mañana, que el partido más complicado que tenía el equipo de Scaloni de acá al final era el de ayer. Porque ya habíamos jugado en la altura de Bolivia, ya habíamos jugado en el Maracaná con Brasil. Y ya después, bueno, jugaremos en Uruguay, jugaremos en Chile, pero bueno, es normal eso. La complicación era ayer, que vos tenés que ir de Miami a Barranquilla, de Barranquilla a Maturín. En Maturín estaban cerca del huracán, la lluvia, el agua y todas las dificultades que se han presentado. Y además ante un equipo que ha crecido futbolísticamente, de la mano del Bocha Batista, nos pone contentos que un argentino haga crecer a un club o a un equipo, en este caso una selección. Y la verdad que Venezuela no es la de antes, ya tiene jugadores de Girona, que fueron terceros en España. Alguien me decía anoche que hubo poca paciencia con Rondón en River. Yo me acuerdo que una vez transmití Central River para la televisión, creo que Diego Latorre estaba, no sé si fue un partido de Champions con Mariano, no me acuerdo, Diego no estaba, y yo fui a transmitir River con Vignolo, a Rosario. Y para mí Rondón era un fenómeno. Era uno de los primeros partidos que había sido titular y que se había destacado con Demichelli. Y me acuerdo que salía de la cancha y me vi en tendencias, tendencia a Gustavo López. ¿Por qué? Porque elogió a Rondón, debe ser amigo del representante. Esas cosas que te dicen, ¿no? A mí me parece que Rondón es un 9 de lujo, un 9 espectacular. Hizo goles en Europa. De hecho, Demichelli lo conocía a él, del Málaga. Sabía lo que significaba como compañero y como número 9. Choca, gana, cabecea, aguanta de espalda, gira. Muy bueno es, muy bueno. Pero Can River la pasó mal. La pasó mal, creo que no sé si entendió que lo discriminaban, que la gente en las redes lo hacía tendencia, que no lo aguantaban nunca. No lo esperaron. Para mí Rondón, ayer me lo decía alguien de River, ¿eh? Que River, este River, con Rondón de 9, hubiera sido mejor todavía. Borja es bueno, pero Rondón me encanta. Y ayer Rondón fue figura. Y en un partido en el que no se podía jugar al fútbol, porque vos tenés que hacer otra cosa diferente, jugar algo distinto, la Argentina se adaptó bien al partido. Le duró un rato, por supuesto, hasta que hizo el gol, aunque el gol es un regalo del arquero Romo, que definió Tamendi, y fue el primer remate del arco nuestro al partido. Pero después, bueno, creo que el segundo tiempo, la Argentina... Pasa que la cancha está dividida, en un lugar se podía jugar y en otro no. Por eso Scaloni hace el cambio de Molina con Montiel, porque en la derecha de ataque a Argentina ahí se podía jugar, y en la izquierda no. Y en el campo de ataque de Argentina se podía jugar, pero en el defensivo no. Entonces, vos no podías salir jugando ahí. Argentina no jugó tan bien el primer tiempo, hablo de conexiones futbolísticas, sociedades, y se las tuvo en el segundo tiempo, aunque fue menos peligroso teniendo, no sé, dos chances buenas, la de Messi, por ejemplo. Y algún desborde de Molina o de Montiel, que tiró el centro atrás y no llegaron. Bueno, ahora enfrente de un rival duro, que juega bien y que se hace fuerte de local, y que quiere ir al Mundial. Entonces, listo, nos sacamos de encima el partido más difícil, y ahora jugamos de local con Bolivia, la Argentina está llegando en un rato nada más a Ezeiza, va a descansar y va a preparar el partido. Imaginamos que va a ganar con Bolivia de local, aunque nada seguro en el fútbol de hoy, y ya después va a estar prácticamente clasificado con la cantidad de puntos que tiene. A mí me gustaron los centrales, Pesela en el final perdió un par de mano a mano con Rondón, la falta que le hace, que le sacan amarilla, el duelo de cabeza de Rondón que le gana y le hace el gol, pero a mí me gustó Rulli, me gustó Tamendi, que hizo el gol y salvó dos, no estuvo mal Pesela. De Paul puede jugar bien, mal o regular, pero siempre el tipo está, le pone garra al partido. En líneas generales tuvimos que cumplir con este trámite difícil, y la Argentina se trajo un punto cuando, bueno, quería los tres, aunque en el final creo que lo intentó un poquito más, como dijo Bocha Batista, porque, bueno, lo había empatado y en esa cancha se podía jugar. En el campo de ataque, ahí pensó que lo podía ganar. Cuando pone doble nueve Bocha, creo que le faltó el central más rápido, Valerdi, que cuando entró bien y se acomodó al partido, entonces poner tres centrales, ¿quién lo hizo el otro día? Le pusieron doble nueve y el técnico dijo, creo que tardé mucho en poner la línea de tres. No me acuerdo, y le empataron. Acá en el fútbol argentino pasó, ¿eh? Así que, bueno, la Argentina empató. Después, en la Argentina, le ponen doble nueve, le ponen doble nueve y el técnico dijo, tardé mucho en poner la línea de tres centrales. Cuando la puso, ya le habían empatado, ya le habían ganado. No me acuerdo quién fue, un técnico en la Argentina. Bueno, y después vimos a Gareca sufrir. Gareca pierde, lamentablemente, ni liga, porque le hacen dos goles al minuto 45. 45 el primer tiempo, cuando ya llevas de vestuario, y 45 el segundo, cuando ya empatabas. Contra un Brasil de los más flojos que yo vi, porque ya no juega ni Rivaldo, ni Romario, ni Ronaldo, ni Vinicius, ni Neymar, y juega con los Guimarães. Y aparte con muchas bajas. Pero encontró nueve ahora. Aparte con muchas bajas. Encontró nueve, como yo hace mucho no veía en Brasil. Sí, pero flojito, flojito, flojito. Y Igor. Con un poquito más creo que le ganaba. Y Igor Jesús. Y Igor Jesús. Con un poquito más creo que le ganaba, pero no tiene mucho tampoco Chile, pero bueno, le puso temperamento, actitud y casi. Alfaro le sacó un puntito a BKC, en la altura. No vi el partido, pero dicen que defendió un montón. Él sabe jugar en la altura, porque dirigió Ecuador hasta hace poco tiempo. Y bueno, para BKC, mal resultado de local, tenés que ganar. Y para Alfaro, que hoy está fuera de clasificación, si gana el próximo partido de local, ya se mete entre los que se clasifican cuando estaba último hace poco. Así que eliminatoria muy pareja, muy, muy, muy pareja. Y a la Argentina le vino bien el punto porque el segundo perdió. Entonces le sacó una unidad más al inmediato perseguidor. No vamos a tener problemas. Y como dijo Scaloni, está llevando pibes para que conozcan lo que es la eliminatoria. No para que jueguen. Fíjate que no entraron ni Buenanote, no entra mucho barco cuando es convocado. Ayer entró Valerdi, pero que vayan conociendo lo que es la eliminatoria, la complejidad que tiene de viajar, de jugar, de tener el ambiente en contra. Y creo que, bueno, de a poco se van acostumbrando al grupo campeón de América y del mundo. A este ritmo creo que Messi llega al Mundial, ¿eh? Porque ya estamos entrando casi en 2025 y queda un año y pico. Así que a este ritmo creo que Messi llega al Mundial, que era la duda. Llega Otamendi, llega Messi y el que decidió claudicar y abandonar y retirarse porque el cierre de su carrera fue magnífico, fue Angelito Di María. Me gustó Rulli, ¿eh? Reemplazando al Dibu. Me gustó mucho la saga central. Molina de 8, no entro mal porque la idea era que Montiel marque a Soteldo. Pero claro, pobre Montiel, una que se le escapó gol. Una que se le escapó gol y, bueno, termina saliendo en la foto. Pero en general es, a mí lo que me gusta es que Argentina siempre es seria. Argentina juega con mucha actitud. Y entonces el que mira por televisión o el que va a la cancha se queda tranquilo. Que el equipo está, que el equipo se entrega. Poeta del Gol, bienvenido a este feriado. ¿Cómo le va? Bien, muy, muy contento. Porque yo entiendo que hay muchos motivos por los que explicar por qué la selección argentina es la mejor selección del mundo. El campeonato conseguido, el nivel que sostiene. Pero aparte hay otras cuestiones que van más hacia de lo futbolístico y que también reflejan por qué la selección argentina es la mejor selección del mundo. Confluyen el espíritu amateur y el profesionalismo. Son tipos profesionales ciento por ciento en el cuidado, en el juego, en la alimentación. Viven por y para el fútbol, pero ayer verlo jugar. Chapotear a Messi en ese terreno que estaba inundado en algunos sectores. Con las ganas, con la enjundia, con el ímpetu. Era ver al pibe del barrio La Bajada de Rosario. Era ver al chico que es feliz jugando al fútbol. Porque otro por ahí, viste, el campo como está, regulan el tipo Messi y los demás. Me quedo en Messi porque es la bandera. Digo, jugó como si fuera la final del Mundial en un campo que estaba horrible, horrible. Y una cosa que me deja tranquilo de la selección argentina es que hay jugadores muy, muy importantes que están lejos de su mejor nivel y así todo Argentina mantiene sus convicciones, la manera de jugar. Es cierto, sacó un punto de los últimos seis. No es preocupante porque Argentina sigue primera y no va a tener inconveniente para clasificarse al Mundial. Pero digo, Depol está lejos del mejor Depol. Julián está lejos del mejor Julián. Enzo está lejos del mejor Enzo. Así todo, jugadores importantes que fueron fundamentales para la Copa del Mundo y para la Copa América. Jugadores fundamentales que no están en un buen nivel. Así todo, Argentina sigue siendo Argentina y juega con la misma ambición, más allá de los niveles. Estas dos cosas me quedaron sobre todo del partido de ayer. Bien, bola de fuego. ¿Cómo le va, López? Bueno, yo lo primero que rescato es lo que dice Leo, que más allá de no jugar bien, Argentina no pierde. Y otra cosa que decías vos, muy importante, que en ese campo es imposible analizar. Ahora, cuando hago un reconto del último tiempo, estoy preocupado con algunas cosas. Para mí no hay reemplazo de Di María, no lo es ni Nico González. Y Argentina hacía su fuerte, en el mejor momento de, en el momento de élite, de ganar las Copas, de ganar por sólido, por tenencia, por idea de juego. Lo hacía desde el medio campo. Y lo más flojo que yo veo es el medio campo. Hoy. Hoy yo lo más flojo que veo es el medio campo. Bajo Enzo, Alexis no está al 100%. No jugó ayer, pero no importa, yo no te hablo de ayer. Te hablo en general. No está Alexis como antes, no está Enzo. El único que para mí está, ahí no concuerdo con Leo, en un porcentaje alto es de Paul. En la selección sigue siendo el mejor. Alexis había sido figura el partido anterior, ¿eh? Sí, pero ratitos. Yo te hablo de la continuidad. No es reemplazo de ese equipo de Palacio porque no juega. A mí Nico González me parece un jugador barba, pero no me llena. Porque era muy importante Di María. Y después hay cosas que yo no entiendo en el mundo de fútbol. Porque Rondón es un gran jugador, pero había suplente en Monterrey. No se pudo asentar en River. Ayer se parecía al del Málaga. Pero Lisandro Martínez es jugador del Manchester. Y hay una realidad que hizo escarón y puso a Pesela, que fue una de las figuras. Pero Lisandro Martínez marca todo el tiempo jugadores de esta talla. Y además, y a pesar de que jugó bien la saga, el gol de Rondón fue de cabeza ante los centrales. Y yo tengo una idea. Que el central puede jugar 100 puntos, pero si te hacen un gol porque perdió el central, baja su calificación individual. Y a mí me pareció que fue importante la pérdida del lateral con Soteldo. Y fue importante la pérdida de la saga con Rondón, que cabelló con una vehemencia. Eso tiene que ver con la preponderancia del jugadero de Rondón. Pero yo veo en algunas cuestiones cuando falta Cuti, aún con Lisandro, aún sin Lisandro, aún con Ota, aún sin Ota, a pesar del buen Pesela, que me gustó ayer. Yo veo alguna, pero estoy hablando del ideal, ¿no? Argentina, con Francia llegó al ideal. Del ideal. Y no veo reemplazo alguno, más allá de la característica, no veo posibilidad de reemplazo en el mundo argentino fútbol de Di María. No la veo, no lo veo, no lo veo. Sí veo reemplazo de Messi. Sí veo reemplazo de Messi. Por esquema táctico, por diferentes formas de jugar, por juzgar con dos nueves. Porque, a ver, no juegan Julián y Lautaro porque lo perjudica Messi por el tema de la presión. Ahora, Di María tenía un diferencial en algunos tipos de partidos. No hablo por la continuidad del juego. Y hacía goles, uno contra uno. Uno contra uno. Remate de afuera. No lo tiene Dybala, tiene otra característica. No lo tiene Messi hoy porque no tiene, para mí, el arranque que tenía antes. Nico González es otra característica. No lo tiene Garnaccio porque es mucho más individualista que el uno contra uno colectivo. No lo veo. No lo tiene Carboni porque todavía es chico. Yo no digo que no haya. Hay un futuro provisorio extraordinario. Ah, me hablaron, los chicos de Argentina, hablé con un par de jugadores. Sí. Me hablaron muy bien de Carboni. Sí, sí, sí. Muy bien de Carboni. Pero lo extraño a Di María. Sí, ayer faltaron Dibu, Kuti. Claro. Y no ha perdido. McAllister, Di María. Sí. De los que habitualmente juegan. Es mucho, ¿eh? Es un montón. Tabaco Enzo. Igual hay que tenerle paciencia a Carboni o al que sea que llegue por Di María o que empiece a reemplazar. No, 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 no es pegarle. Digo, mirá que a Di María le costó, famosa la frase, de romper la pared. Se lesionó a Anio. Se lesionó Dybala, se lesionó Nico González. Por eso te lo aclaré. Ayer era el partido más difícil para gente de Acuña. Para mí ninguno es reemplazo. Ninguno es reemplazo. Ni a Acuña, ni a Dybala. Ni a Nico González. A los pequeños aportes de Di María. Entendé. En el global sí. Estamos jugando al truco. Sí. Sin el ancho de bastos. Sí, a mí no me gusta esto. Otra cosa que no me gusta, pero esto es particular. Y esto habla bien de Scaloni que se adapta a la circunstancia. Eso de Molina. Molina-Montiel. ¿Sabés qué? Me agarró como un escosor en la piel. No, pero hay partidos. Un espanto. Respondió Molina de 8. No, pero hay partidos. A mí no me gusta eso. Doble 4, Argentina. Argentina tiene la pilcha. Pero ayer no había que jugar al fútbol. No, no. Ayer. Pero jugó al fútbol con Venezuela. Correcto. Pero ayer, el único lugar que se podía jugar y correr y que la pelota se deslizaba era la derecha. Sí. Entonces ahí, o sea, no es un partido normal. ¿Y por qué no pones jugadores en la derecha? Porque el ataque de Molina fue bueno. Claro. Pero no es doble 4, porque Molina jugó de 8. Jugó de 8. Jugó de 8. A mí me gusta más otro tipo de 8. El ataque de Molina fue bueno. Y metió un par de desbordes de gol, que no terminaron en gol. Sí, sí. Pero terminaron en gol porque el centro atrás de un 8, que tiene visión periférica, va al medio del área. El centro atrás de cualquier otro, por ejemplo Molina, que es un gran jugador, va atrás de la zona de área. Bianchi lo dice siempre, lo decía siempre. A Palermo, a Barijo, a los 9 de Boca, a los 9 de Vélez, a Sada Flores, le decía no estés atrás del área chica, estate al borde del punto penal. Muy difícil. Vos fíjate que Montiel. Sí, difícil. Vos fíjate que Montiel. Estoy hablando de Elite. Pero pará, porque no es un partido normal. Eso te quiero decir. Montiel tira un centro pinchadito porque sabía que si lo tiraba abajo se frenaba la pelota. Claro, claro. Y te digo más. Un centro de Molina no termina en gol por el buen cierre de González, de Alexandre González. Mirá que yo me doy... Y no le quedaba a Rochelso. Me doy el lujo, chicos, de escudriñar a full porque Argentina es lo máximo. Pero está bien que se hace. El resultado es bárbaro. Pero entendamos que el partido de ayer no fue normal. Atípico. Había que jugar a otra cosa. No había que jugar a eso. Claro. Fernando García Rey Primero de la Información, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, Gustavo. Buen mediodía para todos. Creo que la mayor bronca de Escalón, y más allá de lo que fue el partido, el resultado, el empate, que se estaba ganando y que terminó igualado el encuentro, fue eso precisamente, que no pudo probar lo que tal vez tenía en la cabeza Escaloni, porque creo que el técnico sabe que el funcionamiento de la mitad de la cancha todavía no es el ideal, donde faltan ciertas características que de alguna manera fortalezcan el circuito de juego. Me parece que la principal bronca del entrenador después del partido era eso, que no le tocó un encuentro en circunstancias normales como para poder poner en práctica esas variantes, y que bueno, ahora tendrá otra chance con otro tipo de rival, con otro escenario, con otras circunstancias el próximo martes. Pero como decía Leo, creo que hay que tener paciencia como para ver, o sea, para volver a tener el reflejo del equipo argentino que uno ya tiene en la cabeza. No nos podemos quejar, ayer hubo muchos ausentes, y un partido absolutamente atípico, había que jugar ayer a otra cosa. Ahora, vamos a una eliminatoria que parece sencilla porque se clasifican 6 barra 7, y está brava, no para nosotros, pero está brava para el resto, porque ya al crecer Bolivia a 4.000 y pico de metros, también los partidos que le quedan a Bolivia de local. A no en Chile, Bolivia. A no en Chile. Este hombre sacó 9 de 9, y este hombre ayer con 10 hombres, más allá de la altura, con una Colombia que no está acostumbrada a esa altura, pero sí está acostumbrada a la altura, y mereció empatar. Ojo que Costa está a punto de clasificar a Bolivia en Mundiales. Pero a esa Colombia le ganó 1 a 0, con un golazo. ¿No? Costa está a punto de clasificar a Bolivia. Costa no, Costa casi lo de Capoeira. Bueno, fue parte. Un espanto. Es parte del proceso. Parte del proceso, claro. No, pero un espanto. Lo habrá enseñado mucho a los jugadores. Con Costa perdió hasta los partidos con los sparrings. Ahí quería llegar el tipo. El tipo elogió a Bolivia para llegar ahí. Sí, él sacó a Costa. Es porque te veo venir. Pero él sacó a Costa, yo me voy. No, no empecemos. Ya te cae mucho por hablar. No empecemos. Dame los partidos de Bolivia de local. Bueno. Sacas todos los puntos, chicos. Ahí tenés uno en Mundial, ¿eh? Claro. Sí, sí. Si terminas ganando todos los partidos de local, sí, te vas a clasificar. A ver. Culminó, hoy se va a culminar la novena fecha con el partido entre Perú y Uruguay. Sí, la décima fecha va a tener a Bolivia jugando en condición de visitante con Argentina. Ahora, listo, cierra la etapa. La undécima, otra vez visitante. Ah, arranca visitante. Arranca la segunda ronda con Ecuador. ¿A dónde? Bueno, en Quito. Altura. Sí, sí, pero, viste, ahí yo creo que BKC va a jugar un día delantero ahí. Bueno, que haga un gol, ¿eh? Bueno. Porque muchos delanteros no me tengo nunca. En la fecha 12, en la última fecha del año, esto es 18 de noviembre. Porque, pará, me parece que el equipo de BKC se tiene, ¿cuántos goles tiene desde que llegó? No, no, tiene pocos en la eliminatoria. Tiene seis en toda la eliminatoria, Ecuador. Seis goles. Porque creo que él dirigió tres partidos, ¿puede ser? Uno en Brasil. Dirigió el partido con Brasil. Un ganó uno a cero. Dirigió el partido con Chile. Creo que ganó uno a cero. Dos a uno. Ah, dos a uno. Dos a uno. Tiene dos goles. Dos goles entre el partido. Bueno, dale. Y entonces. La última fecha de este año, 18 de noviembre, fecha 12 de eliminatoria, Bolivia va a ser local de Paraguay. Ese es el partido. Es bravo ese. Local de Paraguay en la altura a 4.000 metros. Exactamente. 5-5 va a ser la táctica de Gustavo. Esa va a ser la última fecha de este año. Bien. ¿Y después qué le queda? Después la eliminatoria se reanuda en marzo. En la fecha 13, Bolivia tiene que jugar de visitante de Perú. En la fecha 14, local de Uruguay. Si ganamos en Perú, clasificamos, ¿eh? Sí. Y es un partido que... Somos para ganar. Bolivia. Y bueno, estamos ganando en altura, ganamos en todos lados. Sí. Yo soy de Paraguay este año. Ah, imaginaba. Porque a vos te motiva el mensaje. Con Gustavo. Te motiva el mensaje. Claro. Yo soy de Venezuela. Por Bocha. Por Bocha. No, Bocha me gustaría también. A mí me gustaría Bocha. Me da pena Greca. Dale, seguí. Bueno, por ahora. Bolivia local de Paraguay y de Uruguay. En la fecha 16, Bolivia va a ser local de Chile. Y en la fecha 18, en la última, local de Brasil. Tenemos que hacer el programa en el alto ahí. Ecuador, Uruguay, Chile y Brasil. Ah, tiene Bravo, ¿eh? Está Bravo. No es local, Gustavo. Es local. Sí, pero tenemos Uruguay, Brasil. Ecuador. Uruguay sin Bielsa ya. Sin Bielsa, Uruguay. No, por favor. ¿Con Bielsa decís? Si está haciendo una campaña barra. No, no, pero yo coincido con vos en eso. No te hablo de eso. Por favor. Lo que se ve en esta eliminatoria es que hay más selecciones competitivas. Que ha levantado el nivel de las selecciones. Levantó Paraguay, levantó Venezuela, levantó Bolivia. No te asegura la victoria ninguno. Exactamente. Ninguno. Lo que se vio en torneos anteriores, inclusive en Copa América, había equipos que no podían competir. Hoy lo tenés en esa línea a Perú, veremos cómo le va hoy con el baile. Te digo, si gana hoy no. Chile, que va último. Chile por resultado. Compite para mí. Si hoy gana Perú, queda último Chile. Queda último Chile. Claro. El último, a nosotros en la cancha de River, nos hizo partida. No, y a Brasil también. Porque ganaba 1 a 0. Sabes lo que va a tener que ganar. Pero cuando estaba 1 a 1, perdió 3 manos a mano, 3 contra, 3 contra 1. Y el segundo gol de Brasil es inadmisible. Inadmisible porque marcó mal. Pará, pará. Y antes del segundo gol de Brasil, antes del gol de Luis Enrique, Chile tiene 3 contra golpes, 3 contra 2. Y define mal. Pero el gol del empate es un error de cálculo del lateral izquierdo que falla. Porque estaban locos con el penal. Claro, que no fue. No fue penal. No fue. Estaban pensando en el penal. Pero no ligaron igual. Vos estás caliente con el penal, volvés. Claro, el 3. Falla, le desbordan, le hacen el gol. Qué buenos pipes, eh. Y va al vestuario. Y en el segundo gol, el que engancha para adentro, ¿quién le va a salir a tapar el remate? Enrique. Pero, digo, no salió nadie a tapar el remate. No, no salió nadie. No, pero además tuvo tiempo. No, no, no. Pero claro. Hubo Fidel que perfila, la adelanta, amaga y después le pega. Pero por favor, ¿cuándo le va a salir? Incluso Morales se acerca y levanta el brazo como que no te quiero tocar. Sí, no quiero que sea mano. No, no, tenés que salir. Para que no patee, pues si estabas solo. Después entró el 6. Hay un chico que entró que tuvo una contra para que Chile lo gane el 1 a 1 porque Brasil estaba desesperado. Tapia. No, no, el 5. Tapia era el 7. Tapia Palacios. Se peda. Se peda. Se peda, por el amor de Dios. Le pasa algo a mi nene así, viste, cuando va de contragolpe y el nene decide de esa forma, no le dejo de hablar por dos días. Ah, pues eso te marca el momento, me parece. Eso está muy malo. La falta de confianza. Es una forma de decir. Los chicos tienen que disfrutar. Es una chanza. Vos sos de los tipos de los padres que se cuiden alambrado y empiezan a putear. ¿Tiene fuerza todavía Gareca, dijo? Sí, hay que ver. Tiene fuerza para seguir. Me está diciendo el profesor de... ¿Le gusta actitud? Sí. El arte es que me siente más derecho. Mauro. Ah, bien. Hay que ver si... Hola, Mauro, yo también, entonces. Hay que ver si lo bancan los dirigentes de Chile. Ayer habló el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y por el momento dijo, mientras tengamos chance... Es clave el partido que viene. ¿Con quién va Gareca? Chile, la próxima juega con Colombia en Barranquilla. Igual, tiene que ir a ganar. ¿Sabés qué puede ganarle para mí? Colombia arrungó el Córdoba. Sí, pero escúchame. Argentina perdió en Barranquilla. Sí, es difícil. Argentina perdió en Barranquilla. Pero ahí te jugás todo. Ahora tiene que ir a ganar el último, Barranquilla. No, no. Qué bravo. Sí, bravísimo. ¿Llega Barranquilla, Tigre? Lo que pasa es que... Mirá, yo creo que el partido es... Se peleó con Isla ahora también. Y en la siguiente, cuando se renueva la eliminatoria, Chile va a Lima. Para mí tiene que poner a Isla de 4 y a Loyola de 8. ¿Se peleó con Isla? ¿Está convocado Isla? Sí. Isla no estuvo allá. No, lo bajó a la convocatoria, me parece. Muy amigo de Vidal, aparentemente. Y claro. Y la vieja... Además hay un tufillo a que... ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo quieren voltear? No, no lo digo. No lo dicen. Que la confederación, con los viejos jugadores de Chile, quieren que renuncie a Areca porque echarlo saldría una fortuna. Para todos decirlo, no para vos solo. Si yo te hacemos piquete. No, prefiero que vayan ustedes de ahí. No, que vos es pato. No sabemos quién es, viejo. Sí, es uno que está ahí con todas las achuras. Vienen a hacer notas, nos vienen a hacer notas de otros programas. ¿Qué tema será, no? Y ahí está. Pero un tema que te pueden tocar, el de la sábado, vos sabes mucho, ¿eh? El tema de la sábado. ¿Qué tema será? ¿Qué tema será? Es que Barreto pensó que te venían a ofrecer un chori. Sí, sí. Barreto dijo para todo. Un tipo vino a pedir una nota. Llámame con el Miguel. No, no, no. ¿Sabés que estás loco? Escuchame, Gustavo. Digita algo muy peor en la transmisión. Si hubiera sido el eliminatorio de antes que clasificaban menos, ¿sabés el pelote que era esta fecha? No, olvidá. Olvidate. Así que Agareca, no lo echan ahora porque tiene un partido rápido. Ahora, si gana Perú hoy y queda último, y te quiero ver. No sé si voy a acabar con Colombia. Porque el partido es en Barranquilla. A Colombia es ahora. No sé, pero gana Perú hoy. Claro. Al próximo llega. Al próximo llega. Perú tiene menos equipo que todos hoy. Porque Bolivia saca el diferencial en el alto. Y tiene algunos jugadores que le agarró la vuelta al técnico, como se sabe, no juega lindo, ¿eh? Pero Perú no tiene tanto plantel. Perú no tiene tanto plantel. No, no tiene recambio. No tiene, claro. Muy grande, los jugadores, ¿viste? Y fíjate que hoy Chile juega con los chicos de Colo Colo. Claro. Y los de Huracán. Ayer tenés un partido con Echeverría y Alarcón, con el 4 de Independiente. Claro, ahí tenés un tema de recambio. Con Cepeda y Palacio. ¿Por qué no juega Palacio Sante? Tiene una característica que no tienen los demás. Yo sé que Vargas es un consagrado e hizo un golazo. Un golazo. Pero un golazo. ¿No se lo come el arquero el gol? Y sí, con cabecas y bombeado. Se lo come el arquero. Es más, daba la impresión de que la quiso bajar Vargas con la cabeza. Sí, se lo come el arquero. Yo soy villeguista, soy el técnico de Bolivia. Y no, porque yo soy villeguista. Les dio a Bolivia... Tres fechas atrás andaba. Bolivia estaba fuera del Mundial. Sí. Hoy, si vos te pones a pensar... El fixture que me dio recién, que los partidos locales tienen a Paraguay, Uruguay y Brasil... Con Paraguay no pierde, por lo menos. En Bolivia. Pero ahí tenés que ganar, ¿eh? No, está bien, tenés que ganar. No pierde porque no va a atacar Paraguay. No va a pasar a mitad de cancha. Ahí tenés que ganar. Aunque Alfaro un día jugando con Huracán le ganó una cero a la luz sin haber patiado al arco. O en contra, ¿sabías de eso? Sí, y yo pensé que ayer lo ganaba. Porque lo habían atacado mucho y yo digo, bueno, por ahí lo termina ganando. Bueno, 12 y 31. Hoy, a la noche entonces, se cierra la fecha. ¿Sí? Hoy, a la noche, se cierra la fecha. Está disperso. En Uruguay. Claro. Qué partido lindo, ché. Está tremendo hoy, ¿eh? Sí. Y viernes. Me gusta el verde. Facundo Tello, árbitro. Tellito. Ayer dirigió Herrera. Ayer bien, mi heredita. El burócrata. Acertó en todas. Bien, bien. No tiene un toque... No es despota cuando... Sobervio. ¿Quién? Herrera. Dirigió bien, ¿eh? Le explicaba bien a los jugadores. Ah, lo sé. Ayer Herrera dirigió muy bien. Acertó en todas. Es un burócrata del arbitraje, pero acertó en todas. Por favor, querido. Acertó en todas. Y dirigió bien Tejera, el juguazo de Argentina-Venezuela. No me gustó a mí. No es mucho suspender por dos años al presidente de Talleres, chicos. Ahí salió el boletín justo cuando estaba terminando el partido de Argentina. Porque yo lo buscaba y no estaba. El tipo fue. Pero no es mucho alagar a un equipo que debe tanto, pero que como... Deber deben todos. No, no. Pero no se habla. Acá se habla de una administración extraordinaria. Porque yo también lo decía. Ahora me enteré. Que le debe a Cacique. Que tiene un juicio con su honorario. Por suerte yo no le lo que no. Que tiene 32 juicios en Córdoba. Pero ¿qué tiene que ver eso? Por suerte. No se llama la suspensión. Yo te lo digo eso. Ah, pero todavía le digo otra cosa. A la deber de ven todos los clubes de la Argentina. Todos. A los hablantes de la justicia escuché decir. Esto como decir... Che, este club tiene barra brava. Todo tiene barra brava. No, pero ya no te dije eso. No, no, no. Yo te lo digo. Yo te digo. Este club tiene barra brava. Todo tiene barra brava. Che, este club tiene deuda. Todo tiene deuda. Ahora, cuando el tipo va al vestuario a reclamarle a Merlos, ¿él pega o pega a Merlos? Lo que parece el video parece que pega a Merlos. Creo que Merlos va a estar con el Papa ahora. Y él está en cana. O sea, es rarísimo lo que está pasando. No, te estoy magnificando todo. No, pero me lo magnificás demasiado. Si está en cana como fácil me gustaría estar en cana. Tampoco Merlos. Tampoco Merlos está en el Papa. Te estoy diciendo. Te estoy magnificando la sanción. Le está dando el ejemplo. Si yo estoy en cana. Un tipo va a vivir en cana. Le reclama al árbitro. El árbitro le pega una piña y lo sanciona. Parece Lustó que le pegó. Que sancionó al que recibió una piña y lo pencha raso. Pero, claro. Yo me acuerdo que estaba Aldo Araujo. El Udía Aldo Araujo. Y me llama el presidente de Mandillú. Y me dice. No, firmó con el dedo. Y yo así. Firmó con el dedo. Y se fue. Se fue a Cancún. A ver. De las imágenes que se ven. Se ve a alguien del vestuario de los árbitros. Y sale y tira una trompada. ¿Quién era? Dos años de suspensión. No, yo creo que con el club no hay que meterse. Se nota mucho. Ahora, lo que veo también es que le tiran con todo la AFA. Digo, le tiran con Macri. Le tiran con Milley. Lo ponen como delfín a Fassi. Sale a hablar Fassi. Fassi busca un pretexto para hacer una conferencia. Porque, en realidad, el pretexto fue el partido con Boca. No, político. Es político. Claro que es político. Ah, la sanción es política. No, no. Es político. La sanción puede ser también, ¿eh? Es política. No, porque me está diciendo que como estuvo con Milley. Es político querer instaurar desde el gobierno la SAD en el fútbol latino. Los dos juegan con las mismas cartas, ¿eh? Esto es lo mismo que yo mañana. Me saco una foto con Milley y digo, che, qué lindo que es Milley. Y no me dejan laburar en la televisión. No, no, pero en parte vos tenés razón. Pero hay algo que tiene razón, Leo. Claro, vos no estás jugando con Caperucita. Si hubiera sido fudorítico con Macri. El otro lado te tiran con todo. Pero van a estelar, hermano. Si hubiera sido fudorítico con Macri. En vez de reemplazarlo con Tarragona Sosa, se hubiera desmadrado por... Que tenga un equipo y un técnico. Ahí me estás hablando de talleres. Ahí me estoy mezclando. Ahí me estás hablando de talleres que los socios tienen que decidir si les gusta fallo o no. Acá estamos hablando de una sanción de la AFA de 24 meses a un presidente. Creo mucho, mucho, mucho. No sé si hay precedentes. Che, los cuatro partidos a Moyano. Los cuatro partidos. Está al otro chico a Cacique Medina. Paren, dale, vamos. Y Michal parece no se enteró de las declaraciones de Gizzi. De Dilan Gizzi. Vamos, muchachos. Otro tema. Hoy es viernes. Y yo creo que está armando la valija, Gaguito, Fernando. Sí. Y viene el domingo. Domingo a la noche, Gago en boca. Ya el domingo. Y bueno, seguramente asumirá contigo. Los refuerzos. Los nombres que se dan. A mí me entusiasman. Primera línea. A mí me entusiasman. Porque se habla de Palacios. Que ayer lo vimos poquitos, pero me gustan. Chicos de Colo Colo. Se habla de Piovi. Sí, Piovi, Piovi. Dicen que habló demasiado. Él llamó. Yo miré a Piovi, eh. Gonzalo Piovi. El seis. ¿Qué puede jugar de Salado? Siempre me confundo. No, no, el seis de Racing. Hay varios Piovi, sí. El seis de Racing. Gonzalo Piovi. Claro, claro. Este es Gonzalo Piovi. Seguio Piovi es un cinco que está en Liga de Quito. Es bueno, eh. Sí. Seguio Piovi también es bueno. Pero este es el zurdo. No, no, él es el chico de Racing. El zurdo Gonzalo Piovi. Me gusta. Se habló de otra cosa más hoy. ¿De qué? Se habló de otros medios, por eso lo digo, eh. No, no, yo no tengo información. Escuché en otros medios. ¿Qué? Que habló con Sergio Ramos. Pero yo no sé si viene Sergio Ramos. No, yo no sé. No me ha olvidado. Después me salen y me dicen. No, por eso te digo. Yo lo escuché en otro lado. Yo lo pensé. Yo lo pensé. ¿No traes a Sergio Ramos en Argentina? Contragolpe ofensivo. Y últimamente no ha jugado mucho, ha tenido muchas lesiones. Por lo menos en el Paris Saint-Germain, en Sevilla jugó un poco más. En Sevilla llegó y anduvo mal de entrada. El equipo andaba mal. Y empezó a hacer goles él. Sí, el equipo andaba mal. Pero empezó a hacer goles, eh, en Sevilla. Sí. El equipo andaba mal. Entonces, qué sé yo, ¿no traes a Sergio Ramos? Yo hubiese traído a Sergio Ramos, James Rodríguez. Porque te venden camisetas. Porque te venden camisetas. James está en un buen momento. James sí. ¿Cuántas camisetas te vende Sergio Ramos? Como te vende Cavani hoy. Sí, bueno, después tenés que rendir. Cavani rinde, figura, hace goles. ¿Y cuánto falta para que la saga central de ayer de Argentina, Pesela Otamendi, sea la saga de River? Y dijo que poco, que lo ve viable y se arrocho. Para mí falta poco. Que falta poco. Esa saga de ayer, que viste, Pesela Otamendi, para mí va a ser la saga de River en breve. Qué bien que está Pesela. Más allá, ¿sabes que a veces se le complicó con Rondón? Y ayer se le complicó un poquito en el final. Está bien, con un terreno complicado. Pero es fuerte, ¿eh? Tengo noticias de Boca. Me vine preparado. ¿Vas a entregar todo? ¿Sabes qué me gustaría? Sí. Tiene una pausa ahora. Vos sos el conductor. O si estás cargado. ¿Estás cargado? Y mirá. Lo que yo te digo, que para mí hay un déficit. Porque todos dicen que yo hablo bien de este y mal del otro. Hay un déficit en Boca con el tema de la cancha, ¿eh? Para mí hay un déficit. Porque está quedando re chica la cancha. Tienen que hacer algo con la cancha de Boca, ¿eh? Tienen que agrandarla. Para mí, ¿eh? Ya es un déficit. ¿Qué pasa? Que no se puede agrandar. Tienen que hacer algo. Bueno, vamos a entrar a Riquelme, si sea al aire. ¿Está la gente de Sancor? 12.38. Vamos. Amigos, hemos llegado hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Denle me gusta, comenten. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Es completamente gratis. Y como siempre, agradecerle a todas las personas que siempre están ayudando al canal. Desde el Mercado Pago, con lo que pueden. Les mando un fuerte abrazo a todos. Y nos vemos en el próximo video. No sé. SinPP 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 ¡Suscríbete al canal!